¡Hey, hey! ¡Qué malos muchachos! ¿Cómo están? ¿Qué se dice? Espero que esta sea una maravillosa mañana, señores, para todos ustedes. ¿Ya saben desde a dónde estamos transmitiendo? Desde la Tacita de Plata, muchachos. Una ciudad maravillosa y linda. Estamos en el sector del estadio. Entonces, entre el estadio y la América, pues. Para que lo tengan, pues, como claro. Listo. Vamos mejorando el sonidito ahí a poquito, muchachos. Bueno, digamos que los videos que yo hago normalmente son un poquito mejores de muchos videos que he escuchado en otras motos. Seguramente porque esas motos hacen más bulla. Listo. Bueno, señores. El video que les tengo hoy es muy, pero muy bacano. Y más que ser muy bacano, digamos que es más como un servicio social. ¿Por qué como un servicio social? Bueno, señores. Porque si usted tiene una moto, en tiempos de pandemia, no tiene nada que hacer. Digamos que su empresa ha cerrado, usted se ha quedado sin trabajo. Ponga a producirse un moto, señores. ¡Ay! Yo me voy a poner a trabajar en Rappi. No, señores. No se ponga a trabajar en esas aplicaciones. Eso finalmente le da mucho trabajo. Y de pronto, va a tener poquita rentabilidad al fin del mes. ¿Listo? Le voy a dar algunos tips para que usted sea un domiciliario, se gane su buena platica y pueda trabajar tranquilo. ¿Listo? Si usted quiere hacerlo alternamente con el trabajo de Rappi, lo puede hacer. Pero se va a ir dando cuenta que en ocasiones el domiciliario recibe mucha más plata. ¿Listo? Bueno, muchachos. El primer tip. Ahora sí me cerré la careta. El primer tip. Para que usted pueda trabajar tranquilo en la moto, señores. Bueno, tiene que tener su moto con sus documentos al día. Ese es lo primero. ¿Listo? Puede que usted no conozca la ciudad. Puede que usted en este momento se vaya a aventurar a trabajar. Señores, el segundo tip que le voy a dar es. Si usted se tiene que dar a conocer, hágalo con publicidad, muchachos. ¿Listo? Ah, que es que yo no tengo en este momento dinero para publicidad. Pues váyase. Saque cinco impresiones en hoja. Donde tenga sus datos. Donde tenga su teléfono. Donde diga qué tipo de vueltas hace. Domicilios, envío de alimentos. Envío de productos. Lo que sea. Y vaya a las empresas. La estadística dice que por cada seis hojas de vida que usted lleve. O seis puntos donde usted pueda hacer contacto. Al menos uno lo va a llamar para utilizarlo una vez. ¿Listo? Al principio va a ser difícil, muchachos. Pero estamos hablando con personas que quieren poner a trabajar su moto. Y que están varadas en este momento. No sé cómo será en otros países. En Colombia lo hacemos así. Ahora. El tercer tip que le voy a dar. Váyase. Digamos que vestido. Para la ocasión. Entonces váyase con sus buenos tenis. Con blue jean. Con su chaqueta. Con guantecitos que es muy importante. Su casco. Su tapabocas. Es muy importante que lo vean bien organizado. Porque si usted lo van a ver con la chaqueta rota. Con ese cuello lleno de mugre. Con los tenis vueltos nada. Puede que uno no tenga pues los recursos siempre. Pero uno si puede ser bien organizado. Eso le da un valor agregado a lo que usted hace. Muchachos. Todo lo que ustedes hagan en la vida. Háganlo bien o no lo hagan. Como dice la filósofa de mi esposa señores. O se hace bien o no se hace. Entonces el valor agregado que usted le da con su organización. Con lavar la motico. Con tenerla pues como con sus espejos retrovisores. Eso le da un valor agregado porque. Vamos a ver acá. Eso le da un valor agregado muchachos a su trabajo. Porque finalmente lo que usted quiere es poder trabajar tranquilo en la moto. Entonces y que las personas lo llamen. Después de que comiencen a llamarlo. Usted tiene que fidelizar a las personas. Señores. Ser educado no cuesta nada. Entonces sean educados. Traten bien a todo el mundo. Cuando vayan a ser. Digamos que ustedes van a tener contacto con la empresa. Que es la persona que les va a mandar. Sean respetuosos con las personas que les están dando trabajo. Nunca los traten de. Toteándolos. Ni traten pues como de. Ser más chistosos de lo común. Yo no sabe para dónde va. No traten de ser más chistosos de lo común. Traten de hacer las cosas bien. Traten de tratar a todo el mundo de la manera correcta. De ser unos caballeros. Es muy importante eso muchachos. Listo. Esos son unos simples tips. Por el momento. Les voy a dejar más o menos. Cómo es la información de todo. Si usted vive en Medellín. Y necesita saber cómo es la publicidad. Cómo se hace la publicidad. Cuánto valen unas tarjetas. Qué se puede hacer con unas tarjetas. Cómo se hace un arte gráfico. Escríbeme al Instagram. Ahí se lo voy a dejar. Escríbeme que yo le voy a dar todos los datos. De qué es lo más económico. Y cómo lo puede hacer. Señores. Lo más importante es que saquemos. Todas nuestras familias adelante. Que nos reinventemos. En estos tiempos de pandemia. Donde todo es diferente. Donde todo es distinto. Los tiempos cambiaron señores. Hacer un nuevo entorno. Al que nos vamos a someter de ahora en adelante. Y tenemos que adaptarnos. Hasta que todo se estabilice. Y tengamos tragos estables. Hay que hacerlo así señores. Me alegra mucho que hubieran estado conmigo hasta el final del video. Si quieres suscríbase. Esté conmigo. Voy a tener muchos videos bacanos acerca de la Dominar. Acerca de otros temas. Espero que le vaya muy bien con todo lo que está haciendo. Si usted tiene su experiencia como domiciliario y me la quiere contar. En los comentarios puede hacerlo muchachos. Estamos para aprender. Y también estamos para apoyarlos con todas las cosas que quieren. Dios los bendiga señores. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.